y como ven van a dar recompensas diarias el día 3 vamos a recoger las recompensas diarias héroes raro diaria en paquete de mejoras continuar vamos a jugarlo así que el desbloquear de escuadrones creo que es el siguiente aunque hay que comprar estabilidad jugar aunque si me pide fuerzas comprar esto bueno lo compramos abrir y desbloquear de escuadrones un momento porque abrimos un superviviente asigna este superviviente un escuadrón para aumentar el poder del escuadrón y conseguir la fortaleza ataque resistencia o tecnología la verdad así que vamos a continuar regresamos creo que vamos a ver si podemos jugar ok escuadrón de medicina sanitaria de fortaleza cero grupo su partido pero tonal falta que que tengo que hacer no entiendo como esta el pedo aqui nooo que pedo que se une este vato a ver nos salimos otra vez nos vemos aca que tengo que hacer que tengo que hacer o sea a ver a ver oh ya los supervivientes okey te esparce de mi nivel okey te esparce de mi nivel okey te esparce de mi nivel okey a ver aquí a ver aquí vamos a agregar dos vamos a este y vamos a este a ver que pasa luego que ya están los dos escuadrones ahora de una vez voy a aumentarle el la mejora a este a nuestro soldado ramirez subir de nivel mas subirle de nivel si mas de nivel cinco niveles no? ya no puedo subir nivel vamos hasta cuarto nivel subimos bueno ok ya esta mejorar subir el nivel ya lo subimos a ver mejorar ver evolución no hay nada mucho que demostrar ahhh mejorar aumentar rareza mmm ya somos según tarjeta azul ok y ahora que que tengo que poner no me puedo poner lo que es el el pico oh ya no puedo personalizar todavía bueno vamos a seguir con lo siguiente que es amparar lo que es el la cuarta misión por lo que veo es este monta el rayo que saltamos lo que es el trabajador de emergencias sanitarios creo que era elegir los supervivientes y configurar ciertas cosas pero bueno ahora vamos a monta el rayo a ver que tal nos va viajando a la sala oh mierda otra vez vamos a jugar con equipos no quiero jugar con equipos no quiero jugar con equipos no quiero jugar con equipos vete a ver voy a hacer un corte chavos voy a configurar esta madre a ver si no esta en escuadron no se si lo puedo hacer como solitario es que eso no no puede ser posible no se si esta en solitario ni pedo vamos a ok pues ya empezamos la misión y modos no se puede este no se puede jugar en modo solitario no me permiten por que pero bueno tilugios no puedo seleccionar tilugios todavía ok todavía no nos falta uno todavía lo jugamos así chingue su madre a ver montar el rayo ayuda a Lars Lars puede conseguirnos mejor información de la tormenta pero primero tenemos que echarle una mano nosotros a él fortifica y defiende mantiene a los enemigos alejados del equipo de investigación durante cada fase hasta que la furgoneta perdón furgoneta esté lista ok prueba crear una pared baja podrá saltar sobre ella y frenará a los monstruos hier no tranco galaxia estar иком conectado estgy aquí no sir 5 disparos a la cabeza Realiza la furgoneta de Lars Ok Como me acerco La furgoneta La furgoneta En busca de la furgoneta Pero por donde mas o menos Ok Creo que esta aqui abajo Mejor el mentor para mi que llevarlo En el anterior Hacerles un peso Un peso para que A ver Esta es la furgoneta Ok Esta de este lado Vamos a echarles una granada A ver A ver A ver A ver Ay verga Osea No lo habia visto Los prohibientes Espere Espere que donde esta A ver A ver Ya no los escucho Estas madres parecen al A lo Así que Lambent De un Lambent De este Los que hay jugando Gears of War 4 Se parecen a los cristales Que tienen puestos Los Sions A los que no saben Pues ahí Ahí investiguen O jueguen el Gears 4 Ahí son los cristales Que tiene mucho Se limitó De este juego A 100 Suspectos Vamos a recargar Se van acabando las municiones Aquí hay dos fluro azul Vamos por los dos fluro azul Vamos por los dos fluro azul Vamos por los dos fluro azul Es que no vi al otro Experviviente No se nos quedó ¿Qué piensas? Creo que es la van Lars Hey ¿Es una estufa en el árbitro? No mames Se metió otro Innovación Hay que avanzar muy rápido Ok Necesito tu ayuda ¿Puedes apoyarme con una mejor antena? No hay que avanzar No hay que avanzar No hay que avanzar Ok Lars Tenemos una idea Yo he preparado la van Deploy cuando estás listo Comandante Instalar dispositivo El jugador Instalar dispositivo El jugador Ya lo instalamos Deposita el fuego azul ¿Dónde la depositamos? No se supone que lo tengo que depositar ¿Donde? 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 ¿Aquí? No se supone que lo tengo que defender ¿Donde? No se supone que puedo mover No se supone que lo tengo que除 el error ¿Donde? ¿Vamos a...? ¿A disparar de verdad? No, ya 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 terminamos ¿Bienificaciones de salud de furgoneta por encima del 80%? ¿Dónde están esos cabrones? No tengo trampa para conectar No, 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 no No hay nada, no hay nada No quiero matar No te vi Ok Ah, chinga No hay nada No hay nada ¿Dónde más? Se la cago No hay nada 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 No, ya no tengo paramos de municiones. A pesar hay que defender. ¿De dónde más salen? ¿De dónde más? ¿Qué? Estás cerca pero no... ¿Qué? 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 ¿Qué, ¿qué? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Uy! ¡Esta se ve muy mal! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Estaba embarazada! ¡Ya! No hay más, no hay más No hay más Ay, ya, 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 ya No hay más No hay más No hay más Buenas Buenas de plata Uy, pues plata, aunque sea Dios, speed, Lars May the king of Olympus guide Your journey No sé cómo conseguir Nadie ganó de puntos Creo que Nadie ganó de puntos Bueno, vamos a darle a continuar A ver qué nos Bien, aquí nos recompensa Ahorita lo están haciendo Bueno, ya era un otro botoncito Dos, bien Hemos logrado dos puntos de habilidad Aquí en nivel dos Aquí en nivel diez En nivel cuatro Vamos a volver a nadar Ya acabamos la misión cuatro Y vamos a ver qué Recompensa nos va a estar dando Por esta misión Hoy nuevamente Digo, no me quisiera mucho Pero bueno Lo voy a hacer Lo voy a hacer Lo voy a abrir el cofre Oro Ok, oro Ok, oro Puntos de esquemas Puntos de héroes Ya Hey, uh, Ray Tengo unos problemas Tengo unos inesperados Cuando voy a romper ese escudo Creo que está destabilizando la tormenta Creo que está destabilizando la tormenta A medida que esa cosa está corriendo Deberías poder explorar la tormenta Deberías explorar la tormenta Deberías explorar la tormenta Oh, esto me da una idea Esquema de... Esquemas Espada Ha, ha Bienvenido, pequeño robot Tú vas primero Pues vamos a... A ver, lo que tenemos de nuevo Queremos trampas Plataforma de curación Y una katana Y una espada Como puedan decir Ah 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 Habilidades ¿Qué otra habilidad pondremos? Es el cuento del paraguitas, ¿no? No No Investigación de nivel ¿Cuánto tenemos nosotros? ¿Recoger? ¿Qué es esto? No entiendo muy bien Cómo está el pedo acá O sea, hay que comprar uno más Oh, vaya No sé qué hice No sé qué hice Pero bueno Eh, veamos Fortaleza Asistencia Ok Ataque ¿Esto qué es? Tecnología mental Ok ¿Qué más? ¿Qué más? Nos van a poner una y una, ¿no? Para que sea equilibrado este pedo Abrir Ok, nos dieron más puntos de investigación Vamos a poner este... Lo que es este... Resistencia Un poco de resistencia No sé qué No sé qué estoy haciendo casi Creo que estamos, este... Poniendo unas habilidades Pero... Bueno Poco a poco, como digo Os voy a ir agarrando el pedo Así que, bueno Ya estamos en esta A ver Habilidades Que nos ponemos Ponemos aquí Ya no tengo puntos de... De experiencia para subirlo Así que... Nos queda movernos a... Botín Hay que ir a llamar A ver Llama, heroico A ayudar a la buena Aquí en juego Dos puntos de experiencia Y poco de oro Nada mal Nos viene mal No nos cae mal A ver, no es otro mal ¿Es que? Estoy repleto de tesoro Vale Vale Cuidado con esos casqueros Un... Oro Hubieron un... Un... Superviviente creo Un defensor Unas trampas de alambres Y puntos de supervivientes Ok Ya no tenemos nada acá Una oferta Abrir A la mina Que alerts Seguro SuBig Tio Vale Tenemos que reproducir un reino Debido Un gran momento a ver, no hay que perder explorador de reclusemiento de ojo de aguilar abre caminos, bus que voy con este uuuu, que tonalte es un héroe, que chido ok, pistolero legendario, fusilero no, fusilero no, no, pisto de fusilero legendario, defensor bien salen el héroe, que chido me gustó este llama, esquema de trampa de suelo legendaria, esquema de trampa de pinche legendaria de suelo trampa de suelo, parrilla, pinches de suelo madera uuu, que chido no para ni llegar a las demás sorpresitas superviviente, líder legendaria o esquema de arma, cuerpo, cuerpo legendaria y legendario superviviente legendario superviviente una vez más una vez más esquema de espada legendaria esquema de guadaña legendaria una guadaña a ver a ver cobre guadaña segadora cobre guadaña elegante cobre guadaña cobre guadaña cobre guadaña acertador acertador miren ya tenemos un arma legendaria que chido vaya que buena llama nos dieron creo que no haya gastado nada de pavos no, no gasté nada de pavos agotado aquí si me piden comprar con pavos no me empiezo a riesgar aquí igual con ah tickets pero no tengo tickets si 50 pavos no abrir con 1500 abrir con 500 pero no tengo creo que este tickets creo que no tengo tickets uu se ven chulas las armas vamos priorizar favoritos vamos a dar tus favoritos más priorizar favoritos vamos a analizar que más de este rápidamente lo que falta porque ya se esta acabando el tiempo arsenal todos los héroes esta la legendaria veamos veamos todos los supervivientes no cambia mucho no entiendo mucho todos los defensores apenas dieron 2 defensores voy a estar voy a estar checando bien en youtube más o menos como funciona esto de las clases parece que era parecido más o menos a la horda de gif sé que es otro juego pero es algo similar yo diría algo similar a ver recoger vamos a ver coger recoger recoger vamos a ver a ver tres piñetas sin abrir a chinga a ver abrir Vamos a abrirlos todos Una vez Eh una guitarra Este es en el buen grupo Bien Más oro Al madre Tienes los bienes Oh Otra vez de esas Rinja raro Trata mundos Niña raro Niña raro Niña raro Vaya Vieron ese héroe Se salió en el trailer De la campaña Oh esto es raro Y bueno León Otra vez de un superviviente Un épico Esquema de lanza épica Esquema de guardaña épica Tengo una lanza Yo tengo una lanza Ya Sobre Sangradora Cobre sangradora Cobre brocheta Un gran chido Un gran chido Entonces Ya tenemos más yemas por abrir A ver Vamos a checar acá Vamos a ir en este cuate Esquemas Nuestra guardaña Nuestra lanzadora Nuestras trampas Que nos dieron más trampas Aquí estamos el full Aquí todos los pulmitros Dieron más movimientos Un botín Esto que marca aquí Como que botín Quedan Uno Esquema Esto que es Creo que es para jugar El evento Guadaña No wey No no sabía esto Le dan recompensas Para jugar el evento Saben El próximo El próximo Voy a traerles Un Cómo está el evento Porque nada No he jugado el evento Y quiero saber Cómo está La onda Con los eventos Quiero ver Qué nos dan De recompensas Porque creo que Aquí también El tiempo es limitado No sé Lo voy a analizar bien Vamos a nuestro héroe Vamos a mejorarlo Un poquito más Mejorar El full de nivel Mejorar Ver evolución Mejorar Amente rareza No Pero requiere mucho A ver Si subimos otro de nivel A ver Ya no nos queda Para subir El nivel Bueno Creo que es Creo que si Eso sería todo No hay más Que analizar Acá Bien Bueno Creo que dejamos El video por hoy Chicos Espero que les haya gustado Si fue así Regálenme su like Este Cométeme Qué tal les ha parecido El salvador del mundo Yo sé que no es Mucho mejor Que lo que es El battle royale Y créanme Que también Como que Pues no No tengo Mucho mejor Reacción Tanto como El battle royale Pero Prometo estar En que sea un video De battle royale Para que también Que sea algo variado Y sé que no Van a decir Que también No hemos subido De Gears También voy a estar Subiendo de Gears No me he olvidado De Gears Así que No se preocupen Voy a estar También subiendo De Gears Así que Tengo mi paciencia Ya que Lo estoy subiendo De todo un poco Y bueno pues No me queda más Que despedirme Y que Nos vemos En un próximo video Chicos Yo soy Vio Rockstar Y nos vemos En la Bye